Bésame, bésame mucho Eso conmigo Como si fuera esta noche la última Bés, bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bés, bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bés, bésame, bésame mucho Más, bésame, bésame mucho Más, bésame mucho